Un tiempo que creía en lo que decía Y creía que era libre de verdad Pero el tiempo fue gastando las palabras Y ahora no me creo nada más Era joven, encendidos, brillaban mis ojos Era joven, dije, la pasión siempre garbaba mal Llevia norte, se extendía, amplio el horizonte Ir hacia cualquier lugar Ir hacia algún lugar Mi amor fluye en mi espíritu inquieto No me deja abandonar Si esta canción es una gota de agua Puente gotas tras el mar ¿Verdad? Perfecto ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!